Control riguroso del gasto, mantenimiento de los ingresos y tomar decisiones importantes, estas han sido las claves de la transformación de Estepona en los últimos seis años, que han sido expuestas por el alcalde José María García durante la ponencia que ha pronunciado ante empresarios inmobiliarios de todo el país dentro de la novena jornada de turismo residencial, organizada por Andalucía Inmobiliaria. El regidor ha destacado que estas premisas se han cumplido sin subir los impuestos, lo que junto al impulso de una acción global de gobierno en todas las áreas simultáneamente ha permitido al municipio avanzar y transformarse. Nos dimos cuenta que el problema de Estepona, quizás el de otros municipios también, no era la obtención de recursos, sino la mala aplicación del gasto. Por tanto, recursos no había necesidad de subir impuestos, incluso la labor que hemos ido haciendo ha permitido que el IBI en estos cinco años, en estos seis años, ya lleve más de un 15% de bajada acumulada. Uno de los pasos importantes fue reconducir la enorme deuda del Ayuntamiento, que en 2011 ascendía a 300 millones, y trasladarla a los bancos mediante préstamos que se están pagando rigurosamente. Ello ha permitido aliviar la situación de cientos de empresas locales y reducir el número de denuncias contra el consistorio, hasta dejar la deuda en 218 millones actualmente. Otra decisión fue bancarizar inmediatamente la deuda, porque es mucho mejor deber a tres o cuatro bancos a los que se paga puntualmente que tener mil proveedores locales, la mayoría de ellos, cuyas empresas están guillotinadas precisamente porque han sido proveedores principales del Ayuntamiento y el Ayuntamiento es el que les ha llevado al filo de una situación preconcursal. Esa decisión de bancarizar fue buena y hay un plan de ajuste y un plan de estabilidad y un plan para pagar esa deuda, que en aquel momento, como dije, eran 300 millones de euros de deuda y hoy quedan 218. En materia urbanística, el Ayuntamiento ha impulsado la declaración innecesaria de reparcelación para activar el 50% del territorio municipal y la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana, otorgando una seguridad jurídica que mantiene una inversión en obras por importe de 40 millones de euros y que ha dejado el desempleo en mínimos históricos. De ser la ciudad de entre las grandes de Andalucía con mayor nivel de paro en el año 2010, hemos pasado en este momento, datos de hace unos minutos, a la segunda ciudad de Andalucía con mayor tasa de empleo. La primera de toda Andalucía es Elegido y la segunda es Estepona. Es un dato para sentirse orgulloso. Así que hoy Estepona ha dejado de ser lo que fue y es una ciudad en la que mi gente se siente orgullosa, la autoestima la tiene alta. La renovación del casco histórico ha sido otra de las claves de la recuperación económica de Estepona al multiplicar la actividad turística y comercial, alcanzando los 14 kilómetros de superficie renovada. El alcalde también ha destacado la próxima construcción del hospital como la principal apuesta del Gobierno municipal en materia de equipamientos públicos.